bienvenidos al vídeo de hoy nos encontramos en el pueblo de zapaquirá colombia en el vídeo de hoy vamos a ingresar a una mina de sal que es una catedral de sal y es muy interesante porque te hace un recorrido de aproximadamente una hora y media dentro de la mina que era anteriormente una mina de sal ahora es un museo pero en el nivel que estaremos es 180 metros debajo de la tierra así que véanlo disfrútenlo eso parece como como palos 20 metros de profundidad y la sal en la parte vamos a ver la madera es llena de sal muy llena de sal ok voy a probarla casi no te ves dale ok voy a probar David está grabando esto nos va a dar un coche está grabando un coche miren como se ve el interior de la mina y aquí no hay madera está simplemente con roca si mira que profundo para allá es súper grande miren eso que impresionante estamos en la parte de arriba y abajo hay otro nivel miren eso que impresionante estamos en la parte de arriba y abajo hay otro nivel que está dominando y aquí es profundo 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 muy profundo esto es una mega columna miren redondita bonita wow es enorme ya esta es la parte más profunda tiene 180 metros y aquí hay un centro como para dejar y esas lámparas que ven ahí solamente hay cuatro en el mundo y son esas que hay aquí están hechas de sal enteramente de sal son enormes pero el espacio aquí es increíble está muy bien ventilado se siente cómodo estar aquí y es una muy bonita experiencia gratificante ahora no te voy a caminar por este estrecho no? está súper estrecho esto te quedaste atrapada ahhh es que el otro va en cada hora y es pecado es que el otro va en cada hora y es pecado que lo correcti estamos dentro del museo egipcio! dentro del mucio de la cafe de la Catedral de la cafe y todavía estas son extensiones que son enormes todo está aquí dentro, en la estación que es de museo egipcio, miren eso, todo dentro de aquí no, no es aquí, miren esto, qué profundo se ve, todo eso, pero realmente no es lo que se ve es agua para que se vea moviéndose el agua, sí, tú no supiste que era agua, un hoyo estamos debajo de la cruz, tiene 16 metros de altura, entonces esta es una de las recámaras que de aquí se extraía sal directamente y se sostiene con unos sopilotes enormes, que es lo que mantiene la estructura en pie, pero es increíble, o sea, tiene muchas recámaras, muchos sitios donde pasar tiene muchas zonas como intrigantes, como minicuevas y te llevan a otro pedazo y a otra cueva y así, muchas cámaras pero es enorme, miren, tengo otra cámara, que de aquí se sacaba el bloque completo de sal y queda, este espacio queda uno sí y uno no para soportar la carga pero básicamente aquí se dice que cabe un Boeing, un avión completo, o sea, en el espacio que hay aquí cabe un avión miren, miren una de las columnas o sea, es enorme, o sea, que de verdad no te cae en la cabeza, es tan gigante y todo el techo son formas naturales que tiene la roca en composiciones a medida que se crearon, pero es todo natural ok, se le ve aquí ¿Puedo hacer uno de estos o uno de estos pequeños? Si quieres decirles las usadas Si, por favor Estamos aquí en un museo que se encuentra aquí dentro todavía y estábamos viendo unos recuerditos para llevar Yo estaba en términos pequeños, así como por oficina pues estaba moviendo algo así pequeñito pero después como que vemos que la calidad es como diferente Hay más detalle, claro, hay más detalle en las máscaras más grandes entonces Diego pasó de querer este de uno sencillito a este a ese más o menos a querer uno así uno así o sea, literalmente el nivel de detalle que tienen estos ya son más grandes pero se parecen justo a estos entonces yo elegí uno de estos que tiene otra parte superior diferente ¿Te acuerdas que tiene? Si, tiene como un trono ¿Pero qué animal tiene? No, no me acabo de cambiar No, no me acabo de cambiar No, no me acabo de cambiar Ah Pero sí está muy bonito y es un buen recuerdo o sea, en el barro es recubierto de algo para que no se quiebre y tú no tienes como un recuérdito bonito en la pared Bien Pero hay muchas cosas muy bonitas muchas son religiosas pero aún así, o sea, la belleza del arte o sea, está muy, muy bien logrado La que más me gustó fue esa, los gatitos está precioso Bueno, que se ve la mina, que todavía seguimos aquí Música Bien, recogimos piedrecitas de sal son impuras por el color, si se dan cuenta que no son blancas completas pero son rocas de sal Aprendimos ya el proceso de purificarlas para poder utilizarlas Exacto Esto sigue siendo una mina de sal activa de una marca, posiblemente que te conozcan ya les digo cómo hacen el proceso Y es que aquí debajo de estas enormes montañas se encuentra una reserva natural de sal que a ritmo de explotación actual demorarían unos 4.000 años en agotar y esta mina es actualmente explotada por Refisal una compañía que a lo mejor hayan visto en sus países pero cambiaron el método de extracción de sal lo cual anteriormente era con equipos y pico pasaron a diluir la sal a presión la sacan al exterior y vuelven y evaporen el agua y se quedan con la sal así evitando la mano de obra y equipos pesados la sal la sal la sal la sal la sal la sal me justifican la sal la sal la sal miren que bellas vistas del pueblo Señoras y señores, aquí pasó el video desde el pueblo de Zipaquirá, desde la catedral, miren ahí. Nos despedimos el día de hoy, espero que les haya gustado. Se aventó súper bien. Sí, fue una caminata súper larga, pero se fue bien aprovechada, la verdad vale mucho la pena. Y a pesar de que costó $150,000. Sí, para hidrógenos, los colombianos es un poco más barato. La mitad creo, $75,000 pesos colombianos. Así que, chao.